Noche, qué triste esta noche, no quiero ni pensar Es que me siento, solo y cansado, tú no estás amor, me he quedado solo Quisiera que estés a mi lado, como en ese entonces cuando yo era feliz Mi vida por ti ha cambiado, no soy ya el mismo que un día conociste tú Soy uno más de tus trofés, que lo guardas con recuerdo Soy uno más de aquellos tontos, que se enamoran hoy de ti Oh Marili, porque quieres que todo sea de ti Oh Marili, sabrás algún día lo que sufrí Oh Marili, tú te ríes de los hombres que te hacen feliz Oh Marili, todos ellos algún día se reirán de ti Soy uno más de tus trofés, que lo guardas con recuerdo Soy uno más de aquellos tontos, que se enamoran hoy de ti Oh Marili, oh Marili, porque quieres que todo sea de ti Oh Marili, oh Marili, oh Marili, tú te ríes de los hombres que te hacen feliz Oh Marili, oh Marili, todos ellos algún día se reirán de ti Oh Marili, oh Marili, oh Marili, oh Marili Oh Marili Gracias por ver el video.